vale chicos me acabo de levantar y si efectivamente estoy yendo a algún sitio a que sitio vas a ir? vale pues yo estoy yendo a la peruquería que mira que queda de recién la levantada y la voz que aún la tengo también fatal así que bueno vamos para la peruquería y lo más gracioso es que hoy como ya sabéis tengo un show de baile vale un evento lo que como lo que hayáis llamar entonces ya estoy aquí para la peruquería vamos a aparecer con ya todo hecho para que veáis cómo voy a ir a bailar porque no voy a ir con el pelo suelto así no 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 tiene una cosa es que vais a flipar vale así que tres dos uno vale chicos y así ha quedado el peinado mirar qué bonito me encanta que bueno quiero ponerle un poquito de gomila por atrás porque lo estoy notando pero mirad así me encanta es que es precioso y encima que con el color naranja del pelo sea es que le da un toque de así que bueno vamos ya para allí y ahora os grabo lo que voy a hacer y cómo va a salir y y y y y y y Gracias por ver el video. Bueno chicos, acabo de salir, ya veis aquí que estoy con la trenza, que me la he tenido que volver a hacer porque en el baile, como bien habéis podido ver, un cacho se me ha deshecho, así que producción, me la he vuelto a hacer, nada, que no lo sabemos hacer, entonces me la han tenido que hacer ahí y después, como ya estaba agarrada las cosas estas, pues ya me la he vuelto a hacer otra vez cuando he salido. La verdad que estoy muy contenta de todo y Iker, como no, tenía que venir con Iker el millonario, o sea, es que me acompaña a todos lados, es como, vosotros sabéis el típico protagonista y después el perrito que va al lado, vale, pues Iker, yo soy un perro, soy un humano. ¿Te pareces? Bueno, en fin, que hemos venido por aquí por una feria, vale, que es la Fira del Run, se llama, y al lado hay una feria, feria, que es lo que nos interesa a nosotros, vale, pero la producción ha querido venir por aquí para ver los sweats, las salchichas y los jamones. También ha venido nuestro compa Samuel, Samuel, también ha venido el compa Samuel, la verdad que yo creo que me podría haber salido mejor, pero estoy muy contenta porque llevo todos los días machacándome y esta era la cosa tocha, así que bueno, vamos a esperar, vamos a dar otra vueltita más y ahora lo grabo aún, vale, adiós. Chicos, ¿os parecen interesantes los quesos? ¡Qué rico! ¿Qué quieres? Nada, nada. Mira qué bonito, a la luz del sol. La señora me ha arruinado, la toma, tío. Vale, a ver, vamos a ver qué más hay. Lulu confeti. ¿Cuál es? ¿La persona que es por aquí? ¿Qué crees? ¿Que si echas una carrera con ella, te ganaría? ¿A mí? Que me ganaría a mí corriendo. ¿De la gente que hay por aquí? Yo creo que el niño es ese, bebé, que va en carrito. Yo creo que una señora, madre. ¿Qué tonto eres? ¿Quieres una moto? ¿Quieres una moto? Por ahí hay motos. Yo no te la compro. Tú me regalas una y te compras una para ti, ¿vale? Esa es mi oferta. Jo. Sí, como burro. Es que, ¿sabéis qué pasa? Que en plan, mola mucho. Pero a mí me mola la parte de las atracciones. Me metan en Jamaica. Que es lo único que me gusta. Pero bueno. Los tiros. Los tiros molan mucho. ¡Mira! Samuel, mira qué pedazo de moto. Eso es lo que te estoy diciendo. No, pero esta es la que van a ver. ¡Ostras! ¡Cuánto cuelta! Es el año 1957. Venga, vamos. Vamos a hacer una broma. ¿Qué haces? Perdón, perdón. Es que, ¿sabéis lo típico de que tenéis una persona alante y gira la cara y te da con todo el pelo ahí que te lo tragas? Y se da mucho asco. ¡Ah, espera, espera, espera! Vale, pues, eso es lo que me pasa a mí. Entonces lo quería recrear, pero en vez de querer entrar en la boca, como que le diera una hostia a la cara. Bueno, sí. ¡Samuel! ¿Se parece a ti? ¡Vamos, mío! ¡Woo! Te ponen el culo en mi culo y eso hace que no pueda girar. Es que las tiro todas a las de 5 y me da rabia. ¡Ahora! ¿Has fallado alguno acá? No. No, tampoco. No, me di a una. ¿Una? Ya de momento a cero. ¡Madre mía! Parece que yo aquí, no sé, la jugadora del forma y todo. ¡Sí! 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 Vale, chicos, ya he salido. La verdad que mirad mis ojos de cansada, o sea, estoy cansadísima. Ahora vamos para allí a dormir ya por fin, menos mal, tío. Porque es que serán las 12 de la noche, mirad que no hay absolutamente nadie. Y bueno, yo la verdad que estoy muy contenta, me satisfecha con lo que he hecho. Muy, 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 muy alegre y muy orgullosa de mí misma porque yo antes no bailaba bien y yo antes no se me daba tan bien el baile y ahora me sale perfecto, la coreo esta me ha encantado. Cada día más y mejor, chicos. Así que bueno, ahora os grabo a la hora de ir a la cama. Chicos, es que he llegado, lo primero que he hecho ha sido tomarme la cama. Encima cuando me he ido a tomarme un cabezazo y mi cabolo no ha aguantado esa presión. Así que bueno, me voy a quitar la trenza. Esto sí lo vamos a poner en cámara rápida. Porque de verdad que yo no sé cómo lo voy a hacer. Me la quito. Bueno, vamos a hacer una cosa. Me la quito mejor fuera de vídeo porque me da a mí que se me van a caer todos los pelos y los necesito. Vale, chicos, así ha acabado. Sí, mirad mis pintas, no me juzguéis. Es lo que hay, ¿vale? ¿Quién no se va a dormir con estas pintas? Pregunto yo, ¿quién se va a ir a dormir con una princesa como las que hay aquí? O princesos como los que sois vosotros. No lo puede nadie. Pero bueno, da igual. Yo me voy a dormir con estas pintas, ¿vale? Porque para la coleta se me ha quedado la forma del pelo y bueno, da igual. Que me he cobrado una cosa, y ya os he dicho que era una chorrada, pero para mí es la cosa que me pone más contenta del mundo porque llevo tiempo pidiéndolo. Y mirad lo que es, yo ya lo he abierto lógicamente, son unos aros. Son dos aros que son más grandes que los míos, ¿vale? Y más finitos, que me encantan de verdad porque yo he querido unos aros de esta medida. Porque esto para mí es muy pequeño. Entonces yo los quería de esta medida. Esto es perfecto, o sea, son los perfectos. Yo no los quiero más grande. O sea, esto es la medida que yo quería desde todo un principio de todo. Que esto sí que en verdad que me han ayudado a empezar como a acostumbrarme a los aros. Entonces me han encantado, me han ido genial, que me los regalaron, de hecho, para mi cumple. Muchísimas gracias y que di un like. Así que bueno chicos, voy a despedirlo por aquí, voy a dejar esto aquí. Si os ha gustado, ya sabéis, darle muchos likes, compartir con todo el mundo, suscribiros y activar la campanita para no perderos ningún vídeo. Ahora sí, a dormir. Meijos. Y a despedirlo por aquí.